Un gran año para Giorgi Automotores, cerrando con los 20 y grandes novedades, ¿no? Sí, la verdad que un año bastante, digamos, lleno de cosas, de distintas cosas, porque, bueno, un mercado muy, muy, muy competitivo, muy variable, donde hubo que resignar muchas utilidades, pero finalmente era el camino que había que recorrer. Y, bueno, cerrando, cumpliendo 20 años y recibiendo este premio, que es un premio a todo el personal de Giorgi Automotores, por la buena gestión que han hecho frente a nuestros clientes y que Ford lo mide a nivel país y, bueno, nos da como ganadores a nosotros. Te pregunto por el cliente Rosari, ¿no? Digo, es muy heterogéneo, tenemos desde el que elige la chata para el campo hasta el que quiere un vehículo chico para la ciudad, ¿no? Así es, totalmente. Es así, estamos en una zona que demanda eso, quizás Capital Federal no sea así y quizás, qué sé yo, un concesionario de Salta o del interior esté más direccionado a la picape. ¿El Mustang ha tenido gran repercusión en la ciudad? Mirá, si te tengo que llorar esto, no vendí lo que esperábamos, pero vendimos. Sí, este mes que terminó fue un buen mes para Mustang, pero sabíamos que esto era, simplemente, un auto insignia que trajo la marca acá y que no iba a ser de gran volumen. Sabemos que es así. Bueno, ¿cuál es el auto elegido por los Rosarinos? No debe tener uno, debes conocer al Rosarino. Mirá, mucho el Focus, la EcoSport fue un éxito, desde la primera hasta la actual sigue siendo la EcoSport, realmente nos ha dado muchísimas satisfacciones. El Fiesta, por su línea moderna y la conectividad que tiene, y su equipamiento también, yo te diría que todos los modelos, la Ranger, por supuesto, y todo lo que está trayendo afuera está muy bien aceptado por los Rosarinos y por todos los argentinos. El peso de la marca es muy grande. Yo sé que son muchos años, son 20, pero ¿podrías resumirme cuál es la clave del éxito de Giorgi en Rosario? Mirá, yo no sé si es éxito exactamente, pero hay en la vida y en cualquier actividad, no sé si hay claves ni secretos, hay cosas para hacer. Primero, actitud, buena gestión, un gran equipo, formar un gran equipo, transparencia, mucho trabajo, y un montón de adjetivos más que te podría decir porque todos tienen que ver con lo mismo. Teniendo mucha actitud y aptitud para atender a nuestros clientes, vocación. A ver, buscamos hacer una cohesión dirigida a los clientes, a brindar servicio. Y bueno, porque el primer auto lo venden entre las publicidades, los vendedores y todo eso. Y el segundo ya necesita un soporte grande de lo que hiciste con el primero en la postventa. Y bueno, eso fue, vas haciendo un círculo virtuoso, y bueno, no es que ya se terminó, esto sigue, mañana sigue, y el año que viene sigue. Intentamos hacer las cosas cada día mejor. ¿Cómo proyectar, Giorgi, de acá a muchos años? Mirá, yo no soy de hacer demasiadas proyecciones en cuanto a... En realidad veníamos de un país que subía y bajaba casi todos los años o cada dos años o algo así. No es fácil armar algo a tan largo plazo. Aunque en la mente tenga un montón, miro a 10 años, porque hoy en la industria automotriz 10 años no es tan largo tiempo. Pero lo único que pretendo es seguir sosteniendo este equipo, este equipo de gente, poder brindarle cada vez mayor atención a nuestros clientes, lograr fidelizarlos más. Y bueno, y hacer las cosas mejor, hacer las cosas todos los días, seguir trabajando todos los días para, no sé si diferenciarnos, porque es nuestra obligación, finalmente nos premian porque hacemos esto, y sí, está bien, está bárbaro, pero es mi trabajo, es nuestra obligación, no estamos haciendo nada raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!